Música Estuvimos en el club Vélez Arfield de Martínez donde se realizan las clases de patín en su categoría show La misma consta en realizar diversas coreografías musicales Somos Deportes Diálogo con la profesora de esta actividad Laura Damnoti que nos contó como se realiza la misma y además como introducen a las más pequeñas a esta disciplina Somos alrededor de 53 en los dos dos días que tenemos patín que es los jueves de 6 a 8 y los sábados que es de 9 y media de la mañana a la 1 y media está dividido en dos grupos los sábados Lo que hacemos más que nada es patín show Lo técnico se aprende todo lo mismo que si competieras nada más que lo plasmamos en un show donde se hacen coreografías con músicas A fin de año y a mitad de año hacemos coreografías y shows para mostrarles lo que hacemos durante el año y después practicamos las figuras, saltos, trompos y lo más difícil son los saltos a mí en realidad me encanta y los trompos también Yo sé cada una qué sabe hacer, qué puede hacer y lo que no puede hacer y a partir de ahí voy evolucionando con cada nena en particular porque cada chico es particular y cada chico aprende más rápido una cosa y quizá le cuesta más otra que otro al revés Entonces es muy individual el proceso, digamos, en eso del aprendizaje Primero se aprende caminando Con los patines yo no las largo hasta que no, más o menos, no tienen el equilibrio Hay nenas que en la primera clase salen patinando y hay nenas que tardan un mes Es muy particular Pero por lo general a las tres clases ya están deslizándose Después patinar es una cosa y frenar es otra Hay algunas chicas que sí, que hacen patina en otro lado donde compiten Ahora no tengo ninguna pero algunas nenas compiten en los bonaerenses Lo que es diferente es una coreografía porque es individual con una música que tiene que durar tanto tiempo y tienen que hacer en esos dos minutos ciertas cosas, nada más Te pide, digamos, la competencia Praiano, comida italiana Pastas caseras, pescados y mariscos Cafetería y pastelería artesanal Visítenos en Unicentre Shopping en el Paseo Gourmet del tercer nivel Por reservas comuníquese al 4-836-2346 o por internet www.prayano-resto.com.ar www.prayano-resto.com.ar www.prayano.com.ar